Con la conducción de Su Opaso, aquí comienza Estado de Catástrofe, el estado habitual de las cosas. Quiero seguir con mi... lo único que a mí me tiene preocupada es lo que dijo este cabrón. Yo creo que puedo ganar gran hermano porque creo más en la disciplina que en la motivación. Yo creo que puedo ganar gran hermano porque creo más en la disciplina que en la motivación. Vamos a... les voy a mostrar algo para cambiar de tema porque me da mucha lata lo que estamos hablando, porque la política chilena es como entrar a un water, un water de derecha. Les quiero decir que vamos a seguir pensando si hay que creer más en la disciplina o en la motivación. Pero sobre este señor Raimundo vamos a hablar ahora. Les quiero decir que... Mi mamá, mi mamita, aunque yo siempre les digo que no tengo mamita. Es verdad, no tengo mamita. Mi mamita no me quiso, no me quiere. Y no es parte de mi vida mi mamita, pero me dejó recuerdos. Y aunque mi mamita no me quiere, igual me dejó recuerdos. Uno de los recuerdos que me dejó mi mamita es que... Mira, me está picando la mano. Espero que sea porque están mandando donaciones para que este medio, esta radio, donde vamos a hacer podcast, donde nuestros comediantes amigos pueden grabar sus programas y donde vamos a transmitir. Me está picando la mano, amigas. Me está picando. ¿Será que vienen las donaciones para que este podcast siga creciendo? Hay muchas personas que nos donan. No, voy a decir la verdad. Hay pocas personas que nos donan, pero nos donan mucho dinero. No son millones, pero no alcanza para comprar una luz, un detallito, una cosita, para que esto siga mejorando. Pero sería mejor que muchas personas donaran poquito. Y así nosotros tendríamos el medio de Nik Studio acá. ¿Cuánto le deposito mi reina? ¿Sabe qué? Deposíteme dos lucas, pero depósítemela todos los meses. Eso es lo que digo yo. Si tampoco le estoy pidiendo una millonada, estoy pidiendo que me deposite dos lucas, pero todos los meses. ¿Cuánto uno quisiera que la esposa de uno le dijera eso? El marido, el papá de la guagua te dijera cuánto le deposito a mi reina. Y tú le dijeras, depósítame dos lucas, pero mensuales. Y veré yo lo que hago. Porque yo lo que digo es que si más personas donan, pero poquito, es mejor. ¿Cachai? Que una sola persona millonaria va y choácate, deposita un montón de plata, pero no es la idea. La idea es que todos nosotros pongamos poquita plata para que esto vaya creciendo, porque yo todo lo voy invirtiendo en lucecita, en cosita. Les voy a mostrar. Ay, no, sabía si mostrarle o no. Renunció sobre gran hermano. Quiero decir que mi mamita me marcó, porque mi mamita... El fascismo nos atraviesa de muchas formas. La izquierda puede llegar a ser así de nefasta. No les creo nada, dice Pauloli. Yo tampoco, mi niña. Tampoco, mi futura esposa. Sería bueno profundizar en eso alguna vez. Vamos a ir... Siempre vamos profundizando en lo que es el fascismo. Siempre estamos hablando de ese asunto, de lo que es el fascismo para entenderlo. No solamente para entender el fascismo en los demás, sino que en nosotros mismos y entender qué significa y en qué momento nosotros también caemos en estas cosas. Vamos a hablar de gran hermano ahora, porque se fue... Renunció el maltratador de mujeres que se llama... ¿Cómo se llama? Era asqueroso este, que se parece al negro piñera cuando joven. Renunció el que está nominado, el que es el mejor amigo de Raimundo. Y mi mamita siempre me decía que... Mi mamita siempre me decía que los hombres son todos maricones. Decía mi mamá. Mi mamá es profundamente hétero. Mi mamá es como Miran Hernández. Mi mamá es como una mujer que adora a los hombres y piensa que las mujeres son tontas. Mi mamá dice que ella es machista y siempre lo... Sebastián. Mi mamá siempre fue machista. Y siempre ha dicho que... Mi mamá siempre ha dicho que es machista. De verdad, renunció Sebastián. Les voy a explicar toda la historia. Mi mamá siempre decía, a pesar de su machismo y de que ella amaba a los hombres, que los hombres se amaban entre ellos. Y me daba ejemplos de los años 80, que en la época que ella era joven. Entonces, cuando nací yo. Entonces, siempre me decía, no, pero fíjate que ellos siempre hablan mal de la esposa y siempre quieren salir sin la esposa y salir con amigos. A ellos les gusta salir entre ellos. Son felices entre ellos. Y otra, por ejemplo, la Margarita Pizano, que era una feminista chilena muy irrelevante en los 80 y 90. Ella siempre decía que los hombres aman a los hombres y odian a las mujeres. Y que las mujeres odian a las mujeres y aman a los hombres. Entonces, se odian entre ellas también. Entonces, a las mujeres no las quiere nadie. Esa es como la receta del patriarcado. A las mujeres no las quiere nadie. Nadie quiere ser mujer. Nadie quiere a otras mujeres. Todos enamorados de algún hombre. Y me pareció que eso, que es como algo antiguo, como una teoría que era válida en los años 80, pero que nosotros hemos estado deconstruyendo, se ha visto reflejado en el programa Gran Hermano en gran medida. Hemos visto, por ejemplo, como la amistad entre Raimundo y Sebastián, que es igual al negro piñera cuando joven, era más importante que el amor que tiene Raimundo por la polola que tiene dentro del reality. O sea, cuando Raimundo está con la mujer con la que está, es frío, es distante, no es cariñoso. Y siempre le dice, si tú quieres tener algo conmigo, tú tienes que hacer algo para que yo te quiera. Tienes que jugártela por mí. Pero él nunca se la juega por ella. O sea, él ni ahí con ella. Como que él no está esperando hacer nada por ella. En cambio, él, por Sebastián, puede hacer muchas cosas. Entonces, a Sebastián lo apoya. Cuando Sebastián habla, él lo mira con la cara sonriente, como enamorado. Francamente, esa es la impresión que da, como si estuviera enamorado de Sebastián. Siempre habla de lo mucho que extrañaría si se le va a Sebastián. Nunca dice, si se fuera mi polola, esto me doldría mucho. No lo dice. Pero sí dice, si Sebastián se va. Entonces, hemos visto algo que es muy de los años 70 y para atrás, toda la historia de la humanidad. Que es como los hombres se aman entre ellos. Se admiran entre ellos. Se encuentran bacanes entre ellos. Tú lo ves en el mundo de los comediantes, por ejemplo. También los hombres se felicitan, se invitan. Arman line-up de shows con puros hueones. Y una mujer para cumplir la cuota para que no los hueven. Pero en el fondo no están ni ahí, no nos van a ver, no nos escuchan nuestro material, no escuchan nuestro programa. No somos personas para ello. Entonces, no somos como tan importantes como cualquier hueona, tan hueón más mierda. Es más importante que una mujer. Y una mujer a veces puede estar en esos espacios, pero tiene que ser como Alesia. Tiene que ser lo que le llaman como la pigmiger. Como que es una mujer que siempre está en favor de los hombres y nunca es amiga ni leal con las mujeres. Entonces, a veces alguna es la regalona del patriarcado, dicen algunas otras feministas como la Pizano en el pasado, ¿cachai? Decía, y en este mundo también hay algunas mujeres que ocupan ese lugar. Pero es una mujer siempre que está como chupándole el pico a todos los hueones y odiando a las minas. Y cuando tiene que ponerse del lado de alguien, se pone del lado de ellos. Otro caso que hemos visto es el caso del papalulo. Papalulo, ahora papanulo, se le dice papanulo porque entró muy amigo de Sebastián. Y cada vez que Sebastián ha estado agrediendo constantemente, lleva como 10 días agrediendo a Connie. 10 días molestándola y agrediéndola psicológicamente, verbalmente y anoche, incluso físicamente. Les voy a mostrar las imágenes para que lo vean. En el momento en que Sebastián le empieza a tirar dulces a la Connie en la fiesta. A pito de nada. Simplemente él empezó a tirarles dulce en su cuerpo. Que ya, eso a mí me parece una agresión física. Vamos a ver si logro escuchar bien. Y, a ver, es un momento donde Sebastián le sacude con caramelos en la cabeza. Quiere bien estar dentro de la casa, pero creo que ella ya formalizaba. Es difícil hoy en día pensar en una estrategia. Ahí ves cómo le tira los dulces y ella hace este ejemplo así. Es súper real, si bien es cierto, tiene que haber afectado. Y el rey está atrás riéndose de su enamorado. Es una situación más mala del planeta, pero es un no modo de estar en un lugar de divertimento, de ocio. No tendría por qué estar haciendo esto en la fiesta Sebastián. Después de esto, él se va, hace minutos lo acaba de confirmar Hans, diciendo alguien se fue. Y después la casa continúa como si nada, como si no se iba, no importara. Mientras tanto, están acá chapando a lo loco. Estar con el Jorge, pero Sebastián no se lo ve por ningún lado. Ahí ustedes pueden ver más el contenido que tiene el Laucha, que es lo que yo más veo. Porque él graba todo el Gran Hermano, lo que sale en Pluto. Entonces, tiene algunos momentos editados como este momento en que están en la fiesta. Y lo que vimos es que le lanza los dulces a Connie. Connie hace este gesto porque le llegan unos caramelos, porque era una fiesta de caramelos. El Raimundo ve esta situación y lejos de enojarse porque le tiran unos dulces en el cuerpo a Constanza, lo que hace es reírse porque está enamorado de Raimundo. Y todo lo que Sebastián haga, Raimundo está enamorado de Sebastián. Y todo lo que haga le parece increíble. Entonces, le da mucha risa que le tire dulces en el cuerpo a Connie. Nosotros podemos ver aquí como otro que está nulo, el Papa Nulo. O sea, Papa Nulo también hace lo mismo. Papa Nulo desde el principio es amigo de Sebastián. Sabiendo que Sebastián, en la primera vez que entró a la casa, también lo único que hacía era agredir verbalmente y psicológicamente. Solo una vez tuvo una incipiente agresión que pudimos ver en las pantallas físicas. Que fue cuando le robó el trago a Connie, Connie se puso muy mal, se fue de la fiesta, y él pescó una cajetilla de cigarro y le dijo, aquí tenéis cigarro, y se la tiró al cuerpo. Y fue muy violento, pero lo que le lanzó fue una cajetilla de cigarro, que también es una agresión física. Hay algo que te está traspasando tu corporalidad. Y también, siempre, aún sabiendo eso, Papá Nulo, que decía que era el papá de Constanza, sabiendo que para Connie ese es un concepto importante porque ya no tiene papá. Lo que ha hecho siempre es darle el favor a Sebastián y nunca defender a Connie cuando la están agrediendo. A mí me da la impresión de que ellos ni siquiera entienden que esto es una agresión. O sea, han internalizado tanto el maltrato que cuando maltratan a una mujer, diciéndole cosas feas, porque Sebastián a veces llega y simplemente a Pito de Nada le empieza a decir, eres curada, eres borracha, eres copete, no sé qué, y le saca, le saca. Y le dice muchas veces eso, esperando que Constanza reaccione. Y cuando reacciona, la opinión del público es, ella es una loca, ella es una violenta, porque está gritando. Pero no te das cuenta de que hubo una constante provocación en la que en algún momento ella explota. Esto lo hemos vivido los últimos tres meses. Pero me parece súper sintomático de la sociedad en que nosotros vivimos, como la gente encuentra que está bien que agredan a Connie porque es pesada, está bien que la agredan porque es cuica, está bien que la agredan porque una vez ella le gritó al mismo Ray que ella también es violenta o cosas. Entonces está bien que la agredan y todo el mundo justifica que la agredan porque te cae mal. Entonces se le puede agredir a alguien porque te cae mal. Y todos los que antes decían, por ejemplo, que Raimundo era un caballero, pero cuando él ve que están agrediendo a Connie, él se ríe. Y no me parece que alguien, porque te caiga mal, vamos a justificar que se le agrede. Pero parece que la gente de la casa y la gente de la producción, incluso mucha gente que ve el programa, no lo ve, no ve esta agresión y no ve esto que es como un notable maltrato organizado. Porque él dice, yo vine aquí a hacerle la cabeza, se lo dijo a Ray, salió en gravideos, yo vine a hacerle la cabeza a Constanza y esa es mi pega, ¿cachai? A eso vine yo. Es súper fuerte que te contraten para ir a maltratar a una mujer, que una producción te tenga contratado para eso. Oscar Waldo dice que es falta de empatía. Yo creo que se llama misoginia, Oscar Waldo. Porque todo Chile, cuando Constanza fue violenta con Ray, todo Chile, incluso las personas que estamos como a favor de que gane Connie, que Connie sea la ganadora de este programa, incluso esas personas, cuando vimos que ella agredía a Ray, dijimos, claro, ella está mal, esto está mal, y no puede seguir haciendo esto y no hay cómo justificar esta situación. O sea, ella puede estar loca, puede estar bajo mucho estrés, ella puede estar, ha sufrido muchas agresiones, todo eso, pero nada justifica lo que le está haciendo a Ray Mundo. Porque todos podemos empatizar con un hombre al que se le está insultando. Porque el hombre es una persona y como persona tiene derechos, y todos empatizamos con una persona que está siendo agredida, aun cuando sea un pinochetista como Ray. Aun cuando sea un cuico horrible como Ray. Igual cuando lo vemos que alguien le está gritando y insultando injustamente, decimos, oye, esto no debe pasar, esto está feo, no quiero seguir viendo esto, cómo puede seguir pasando esto. Y todo el mundo, todo Chile, o la gran mayoría, dijo, la Connie está mal, que no siga haciendo esto, que pare con esto, ¿verdad? Pero cuando vemos a cualquier hombre agrediendo a una mujer, primero encontramos que falta de empatía, le llamamos de otras maneras, le llamamos de eso, se pasó de onda, es muy cuático, es loco, es muy chistoso, se está haciendo loquillo, como que nunca entendemos que aquí hay una agresión física, y que no hay ninguna posibilidad de que Constanza se enfrente físicamente al otro, y que se golpeen ambos, y no están en igualdad de condiciones. Entonces ella no tiene otra opción que cubrirse el cuerpo, tampoco puede salir de la casa si no quiere perder la plata. Entonces ella se cubre, trata de esconderse con la amiga, lo insulta, le grita, se vuelve loca, llora, hace escándalo, pero ella no puede ir a pelear a combo limpio con el otro hueón, porque el otro hueón es un hueón musculoso. Y eso es lo que pasa, nosotros cuando vemos que un hombre agrede a una mujer, le decimos que hizo un lío, se puso cuático, se fue a embolar, decimos esas palabras, decimos se fue a embolar, pero nunca decimos es un agresor de mujeres. Eso no lo decimos porque no nos parece que las mujeres merezcan ningún tipo de respeto, porque no son personas, son similares a los simios, a los monos, ¿cierto? Y a los monos, como vio a Mimo en Israel, en el caso de Israel o en el caso de los arbolitos, cuando nos llaman simios porque nos pueden matar, nos pueden golpear, nos pueden insultar, porque no somos personas, somos gente loca, somos menos que humanos. Cuando tú ya eres menos que humano, se te puede hacer cosas, como golpear, por ejemplo. Entonces el personaje de Sebastián golpea, y a todo el mundo le parece normal, chistoso. Incluso Diana Moloco ha dicho varias veces en el programa que le parece muy divertido cuando lo que hace Sebastián es constantemente estar provocando con agresiones casi siempre verbales, pero en este caso también son agresiones físicas. Seguimos ampliando un poquito la información acerca de Sebastián, que es el tema principal del resumen del día de hoy. Hablamos de su renuncia y vamos a ver ya continuación rapidito lo mejor de la casa, que todavía no hemos visto nada, aunque se quedan cosas mejor porque mañana sábado vieron que se quedan ahí en la casa como para consultar a las 25 horas, a las 24 horas. Ustedes pueden ir a ver el resumen del Laucha, pero lo que está contando es que en el último día, desde la fiesta, Sebastián renunció al gran hermano, porque él tiene un contrato con una, él es influencer y entonces él tiene un evento que hacer para una casa de apuestas o algo así. Entonces que él de todas maneras tiene que venir a Chile a hacer esa pega estando acá. Entonces que él renunció, pero que lo están convenciendo de que no se vaya al menos hasta el día lunes. Quieren que el público vote por él y que lo echen votando porque así gastan plata. Se gasta plata en sacarlo y así esa plata la gana el canal. Entonces ellos quieren que Sebastián no se vaya hasta el día lunes o martes para que la gente tenga que votarlo para sacarlo porque ha agredido mucho, 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 mucho a Connie. Las personas que están afuera no saben si esto es real o no, pero lo que dice Laucha, que es el que hace el resumen más completo, todo cierto que revisa todas las horas de grabación sin parar, es que él no estuvo ni en la fiesta y no ha estado en todos estos días, que está solamente en el confesionario y que ha estado en el confesionario negociando su salida porque se quiere ir y que no nos han comunicado eso y por eso tienen cerrada, como todos los fines de semana, siempre los sábados pasan estas cosas, entonces ellos no muestran las imágenes para que no veamos, pero lo que sí está seguro es que el tipo se tiene que ir, se va a ir igual porque tiene una pega el punto es que se quiere ir hoy día antes de que lo eliminen porque él como machito que es no le gusta que lo eliminen, entonces él quiere renunciar antes de que lo saquen y la producción está negociando para que él no renuncie, lo saquen con los votos, se ganen la plata y al fin y al cabo se tiene que ir igual, pero que no se vaya aún, que no se vaya hoy día, que no se vaya mañana, sino que después de la votación. La cosa es que el rumor es que este gallo se tiene que ir sí o sí y porque tiene que hacer una peguita acá, así que igual va a salir de la casa en los próximos días. Y el público de Gran Hermano, el público que todavía queda haciéndose este daño de ver esta cosa, que es bien difícil de ver porque como tenemos que ver constantemente a un hombre agrediendo a una mujer o a todos juntos agrediéndola y todos juntos insultándola como lo hemos visto durante los últimos meses, es muy duro ver esto sin enfermarse de los nervios. Entonces el público está muy full como queriendo echar a Sebastián, pero hay gente que dice ¿para qué votar por Sebastián? Mejor vamos por Alesia porque este weón se va igual. Sea como sea, me parece impresionante que este tipo de personaje sea y siga siendo los personajes que llevan a un reality. Me parece increíble que a esta altura de la vida, a esta altura como de la sociedad, de la evolución, en la televisión sigan siendo estos los personajes que van a llevar a los reality. Como que es... ¿Cómo se llama este personaje de Tierra Brava? El que habla así como el Junior, el Junior Playboy que ha tratado a uno de los personajes como una mascota porque es una persona con enanismo, entonces lo trata como mascota, como una cosa. El mismo Sebastián que va específicamente contratado para agredir a Constanza constantemente y sus amigos lo avalan tanto Ray como el mismo Papa Nulo en lugar de enfrentarlo y defender a Connie lo que hacen es reírse con las tonteras que él hace y las tonteras que él hace son insultar, agredir, incluso físicamente, pero la mayoría de las veces verbalmente y psicológicamente agredir a Constanza. A veces le dice y vos sois borracha, vos sois borracha, vos sois celosa, celosa, porque sabe que esas cosas la sacan de quicio. No se lo dice una vez, se lo dice sin parar durante mucho rato. Entonces es muy duro ver a una persona provocando así a alguien. Todos hemos tenido en la vida a alguien que nos provoca de esa forma para después decirnos cuando nos enojamos y gritamos que somos violentos. Pero es distinto cuando tú vives en una casa y te puedes salir a la calle o escapar o cuando tú estás en un programa siendo juzgado y siendo grabado por miles de personas y además hay un premio entonces eso incentiva que no te vayas. No encuentro el link para suscribirme, para suscribirte a que Paula en el del campo es el matón de la clase. Papalulo es también un macho violento pero pasivo. Claro, porque lo que yo digo es que si Raimundo y Papalulo y todos los otros de la casa ven estas agresiones y no hacen nada para defender a Constanza es porque todos están normalizando que un hombre agreda a una mujer. no normalizaban cuando la mujer insultaba a Raimundo cuando Connie insultaba a Raimundo que eso también pasó todo Chile reaccionó y desde ahí se ha ganado mucho odio Constanza desde lo que hizo porque no van a aceptar que ella venga a insultar a un hombre pero que un hombre venga a insultarla a ella lo encuentran chistoso que se lo merecía que ella lo buscó que igual le gusta el hueveo que ella es la que tiene que parar el carro todos observan en esta situación y nadie se mete y me parece que entre las cosas más nefastas es el el señor papá nulo porque creo que él ha usufructuado económicamente esta supuesta amistad que tiene con Vincoya y con Connie sin embargo cuando ha tenido que reaccionar ver que la están agrediendo y defenderla puesto que él supuestamente las quiere él no lo ha hecho él se ha comportado como un verdadero padre como un verdadero hombre como un verdadero papá de familia cuando a las mujeres le hacen cosas horribles ellos se hacen los hueones y eso es lo que normalmente hacen los hombres la vida entonces me parece espantoso lo que ha pasado con este caballero creo que él se debería haber quedado afuera por su propio biene comercial no sé por qué creen que ser amigos de una persona nefasta admirar a una persona nefasta y querer tanto a una persona nefasta como Sebastián les puede beneficiar en algo supongo que sí me imagino que las de la producción del canal les deben decir no Sebastián es lo más grande sea amigo de él tú y Sebastián son la mejor pareja pero aparte de los productores del canal no sé en qué planeta la gente va a avalar a un hueón agresor de mujeres que no paga la pensión alimenticia de sus hijos y todo eso Sebastián ha renunciado todo este rato pero no sabemos si lo van a dejar salir efectivamente o si le están porque le están ofreciendo más plata para que se quede hasta el martes ese es el rumor que hay que le están ofreciendo los auspiciadores más dinero para que no se vaya hoy sino que se vaya en dos días más bueno yo me llamo Subo Paso y creo que puedo ganar el gran hermano porque confío más en la disciplina que en la motivación ha sido un largo stream y yo me tengo que ir al campo me quiero ir al campo mirando a las personas que hacen gimnasia en los juegos para americanos pensando qué belleza qué lindo qué ganas de empezar a hacer ejercicio mañana yo a ver si en el campo mañana o pasado Connie es violenta pero reaccionó todas las personas podemos ser violentas todas las personas tenemos la capacidad o casi todas de ser violentos y a veces podemos ser violentos yo no estoy en contra de la violencia yo creo que es importante saber reaccionar a veces cuando hay que defenderse no solamente dejarse agredir pero el problema está en que cuando Connie insulta a un hombre de una forma violenta la van a quemar en la hoguera y nadie nunca la va a perdonar y todos van a seguir insistiendo que es una bruja y que hay que quemarla en la hoguera en cambio a los hombres cuando hacen esas mismas cosas todos los días constantemente contra alguien además más débil porque la fragilidad de una mujer como Constanza frente a un hombre musculoso estamos hablando de otra capacidad de enfrentamiento ahí lo único que puede hacer ella es insultar lo que hizo y fue horrible verlo tú votas Sebastián o Alesia al 3331 está súper difícil esa decisión está súper difícil esa decisión yo creo que yo votaría Alesia y yo creo que Sebastián tiene que ser sacado del programa simplemente porque le tiró los dulces encima o sea si una persona viene y te tira algo encima yo lo considero una agresión física y tienes que salir del programa porque agrediste físicamente a una persona no es necesario que la gente gaste plata votándolo le creo que hay que votar por Alesia pero bueno cada quien con su estrategia y cada quien haga lo que quiera yo creo que Alesia es la persona que hay que echar porque a Sebastián ya les mostré el video donde sale tirándole los dulces a Constanza en una fiesta entonces esas agresiones que ya pasaron a ser físicas se supone que serían motivo de expulsión como sabemos que este programa está hecho por gente boomer de los años del hoyo machista y misógena ellos van a considerar que era chistoso así como Raimundo que se estaba riendo cuando le tiraban los dulces a la mujer y probablemente no lo saquen pero esas serían las normas del juego que saquen al agresor físico porque el agresor no puede seguir este programa porque eso es algo que va contra las reglas aquí dice EAL 8 sí obvio todos tenemos parte de agresividad por preservación que la gente la juzgue es la visión heteropatriarcal no actúa como se espera de una mujer claro Connie fue violenta nunca se le va a perdonar así como una mujer que hace algo se la afuna y nunca se le va a perdonar en cambio los hombres pueden hacer cosas violaciones abandonos de niños golpes miles de cosas a veces se les funa luego se les perdona todo el mundo los encuentra buenos chatos igual a una mujer nunca se le perdona y eso habla de la misoginia nadie quiere ser mujer nadie está enamorado de las mujeres nadie le perdona a una mujer que agreda a un hombre pero todos si perdonan a los hombres lo encuentran chistoso lo encuentran divertido y lo hacen sistemáticamente y no solo eso sino que además ha dicho varias veces en el programa Sebastián que hasta le pagaron para ir ahí a acosar a huearla hasta que se chifle entonces eso me parece que es un programa nefasto y que les mostré aquí el videíto que es horrible y ese re inmundo es un homosexual encubierto y el papá nulo es un traidor machito y espero que se vayan y ¿por quién voto yo? yo voto por Ray papá nulo Alesia que se vayan todas esas mierdas cómplices de tanta violencia eso es lo que es el mensaje de amor que les quiero traer para hoy vamos a subir este podcast en la medida que se pueda a Spotify voy a subirlo también al YouTube y nada les quiero mucho tengan un excelente fin de semana ¿cómo están ustedes? ¿están bien? yo estoy bien un poquito cansadita pero estamos bien estamos muy bien recuerda que este programa se sostiene gracias a la colaboración de sus auditores si quieres aportar entra a subopaso.cl slash donut suscríbete Gracias por ver el video.